Superclásicos. Se vienen fechas de superclásicos picantes. Viene uno para calentar dedos y después se vienen dos muy especiales. Sí, cuando ya ganaste la mejor final de todas, son partidos. Muchísimas gracias, Displiz, porque sé que son unas divas de YouTube. Y que me hayan aceptado la invitación... No, no, que hayan ustedes aceptado la invitación a que yo venga a su casa a grabar. Recuerden que el canal de los Displiz lo tienen en la descripción. Van, los siguen, ven sus videos, dejan su like, los siguen en Instagram y tienen todas, absolutamente, todas las redes sociales de los chicos en la descripción. Amigos, River Boca, adivinando jugador de fútbol. Como lo ven ahí en pantalla, van a tener que ir adivinando, no quien lo diga primero. Vamos a tener un tiempo prudencial, en el que ustedes me van a decir un jugador, el otro me va a decir el otro. Por equipo. Por equipo, obviamente, están divididos por Boca y por River. Y veremos quién va sumando más puntos. Va a haber jugadores con sombras. Y no se puede adivinar, perdón, el jugador de Boca. No, 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 porque vos tenés que adivinar el de River. ¿Quién es el jugador de River? Tienen un tiempo. Ustedes lo pueden ir hablando, pueden ir pensando cuál es el jugador. ¿Quieren hacer alguna pregunta para él? ¿Ese jugador, como técnico, se culea Boca? A mí me gusta mi pregunta. A mí me gusta mi pregunta. La verdad que no, no se lo culea. No hablo con folclore. No. Ah, no hablas con Clotter, me gusta. Ya con eso dejo todo. Ya con eso dejo todo. ¿Qué? ¿Es defensor? Es defensor, Mati. ¿Es defensor? Bermúdez. No, es esquiavi, un muerto. Bueno, por ejemplo, ya lo dijeron todavía. Sí, lo habían dicho. ¡Eh, eso es la guía, hombre, brudo! ¡No ven acá! Tienen que adivinar... ¿Qué jugó ahí? Yo no sé quién es. Claro, yo no sé quién es. Pará, 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 pará. Tienen que adivinar el jugador que jugó. Que representan los escudos de su trayectoria desde a partir de River. No es que nació en River. Está en Nacional hoy en día. No, bueno, o se retiró. No tiene por qué estar jugando. O jugó. Terminó en Nacional la historia. Terminó en Nacional. Ah. ¿Se pasa el pregunta y eso? El de Boca es extremadamente fácil. Yo en el tema de la pregunta la tenía como fija en todo. Si ustedes quieren no hacer pregunta, pueden sumar 1.5 en vez de 1. ¿Por qué a partir de 1? Bueno, no sumamos la pregunta. Porque siempre cantan los huevos. Porque siempre cantan los huevos. Porque sabés que tenemos que hacer una pregunta. Porque sabés que tenemos que hacer una pregunta. Es amigo, es amigo. Nosotros ya sabemos. Es muy amigo. Amigo del casero. Es muy amigo. Es amigo de la gallina. No, no. Es realmente muy amigo tuyo. ¿Puedes hacer cuántos de ustedes? No, no. Es obvio. Entonces sumamos más puntos si no preguntamos. Si no preguntan, sumamos 1.5. Sí, Rodrigo Palacio. Sí. 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 Lo pensé en ahora, pero no. Así es. Ustedes, chicos, se les está botando el tiempo. Pueden hacer una pregunta. Sí, no, yo no tengo ni idea. Pueden hacer una pregunta. Pregúntenos en la sensibilidad. Pueden hacer una pregunta. Por lo menos de alguna pregunta. Red Bull, jugó. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me puedes decir cuál es el equipo Red Bull? No, el MLS. ¿Se llama Red Bull? Sí, 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 sí. Señoras y señores, han perdido Juan Ángel y Rodrigo Palacio. No, 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 no. Claro, bueno, no es bueno. Ah, listo, bueno, empezamos, empezamos. ¿Te retiraron? ¿Y ahora qué vos decías? No. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Eh? Fútbolistas con emojis. Ah, el beso es re fácil, boludo. ¿Quieres sacar una selfie o qué? Ah, le dajate a joder. ¿Estás jugando? No, no tengo nada más. Yo tengo un churrasco. Un churrasco tengo. Y un carrito de discote. Y un carrito de discote. No entiendo nada. Yo hace mucho que no venía acá grabar y me había miedo de lo que yo grababa. Pero para, para, para. No hay más fácil, viejo. ¿Pero qué es? No entiendo el mortero. Es una selfie. Es una selfie. No, no es una selfie en la cancha. Es el jugador. Chata, chata, chata. ¿Cuántas más vas a contar? Chata, chata. Por arriba no le pongo nada. Es una selfie. ¿Qué pasa, una selfie? Listo, ya está. Lo tuyo es, o sea, carne y un changuito. ¿Sabes que todo lo que viene hace? ¿Sabes una selfie? ¡Cinco! Pará, 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 pará. No, no, el tiempo lo pongo yo. No, no, el tiempo lo pongo yo. Es una pregunta. Bueno, dale, pregunta. ¿Se juega en el plantel de River actual? No. Pará, chata, cuando están los dos. No, es increíble. Hasta me asombra. Es muy fácil de hacer. La de River es sumamente fácil. Y doy por perdido el punto para los dos. No, pará. Claro, de verdad. No sé por qué. No sé por qué. Porque en la selfie no sos un pelotudo. No tiene nada que dar esto. No tiene nada que dar esto. No, no, no. Pero ponés un cuello pelotudo ahí. Una persona sin cuello. Pero es con el mojis, boludo. No, tiene que ver churrada. Poné un salmito para todo caso. Porque en la selfie te ves. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Ah, listo. La de ellos sabemos quién es al toque. Es el Ryusi. Sí, el nuestro. El nuestro panty es. No, para mí es. Lo que pasa es que el Ryusi fue capitán, por eso. No, el Ryusi es nuestro. Cuántos días, no? Otro día, no creo que sea. ¿Cuántos vídeos tienen ellos para responder? Un ratito? No se pueden quejar. Lo recién le di que soy el último y medio Tengo la de brazo derecho Tengan en cuenta que pueden hacer una pregunta Que no Esto no es tevez Chicos, se esta botando Pará Cinco, pará Cuatro, tres Dos, uno No arriesgan, cero Pará, pará No tiene tatuaje No tiene tatuaje No tiene tatuaje Ganijia ha jugado Ganijia ha jugado en ambos equipos Lo que tendríamos que adivinar Pero Enrique, ¿cuánto jugó? Ah, listo, no, no, escúchame ¿Traes un paraguita para ver acá? No, 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 no Sos la chivestina Sos la chivestina de YouTube En esa época estaba el Beto Y el Beto usaba la 10 Antes se usaban los números Estaba el Beto Para mí la nuestra era la 7 Para mí la nuestra era la 7 9 Podemos pedir preguntas Acá sí ¿Tiene dos dígitos con la nuestra? No El número Es del 8 inclusive Para arriba Sí Para mí es el 9 Pero como quieras vos 5 4 3 2 1 9 de los 2 No No Por más cerca ganamos nosotros Yo le tiraba el 11 En el actual plantel de River y de Boca ¿Quién es el 22? Tienen que adivinar quién es el 22 No sé quién es el de River y no sé quién es el de Boca Vos podés creer Es bastante conocido Son jugadores conocidos Son jugadores conocidos Son en el 80% de los partidos titulares Son titulares en donde hay en torno Suelen ser titulares Es la verdad El de River es titular Pero dice que es muy conocido Chicos está terminando el tiempo ¿Puedo pegarle el de ellos? ¿Puedo pegarle el punto? 5 No 4 A la forma de que vamos a hacer las preguntas Yo le quiero preguntar si es uno de los pidos Pregunta ya El jugador de River Este... ¿Fue cagado a pedo por Gallardo en un partido? ¿Qué es eso? No, no es una pregunta Obvio porque algún partido Que ves un jugador de River que no tira un centro Y Gallardo lo caga a pedo delante de todos Dijo nene no hagas más eso ¿Fue cagado a pedo alguna vez por Gallardo? ¿Es un jugador delante de todos? No Escuchame, el nuestro ¿Es defensor? No Para mí no es... No es... 5 4 3 2 1 0 ¡Qué gorro tuquitito! ¡Eeeeh! 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 Guanchope primero, Dani Guanchope Ah, el otro de 2015, Tincho Guanchope, Guanchope Guanchope Mercado Libertadores 2015 Mercado, ¿no? Mmm... ¿Esa es tu pregunta? O sea, ese Mercado como se dijo después de Mercado a River O sea, no tiene cuello No tiene cuello Pero el pelo me parece raro con Mercado a mí Pero no tiene cuello ¿Jugó el River de... ¿Jugó el River de... ¿Lateral? Sí ¿El Mercado? ¿El Mercado? ¿Eso es el Mercado? Es más fácil de ganar a ganar No, la tuya, la más fácil No, bajame ¡Ah, sos un puto! Encima, volvió a River, boludo Mira, este pasé aquí nos fijamos el de River Este puede ser Aymar porque terminó en River Ah, Aymar Aymar ¿Puede ser? Yo no sé si jugué Sí, es Aymar A mí es Aymar Es Aymar Ah, re fácil Esto es yo facilísimo, es una estupidez ¿Por qué nosotros seis equipos y yo cuatro siempre? Ah, bueno, porque el jugador juega más club, hermano Aparte, aparte Boca está inclinado hacia la facilidad ¿Vos me estás diciendo? ¿Vos me estás diciendo? Corrupto Corrupta la boca Sí, sí, corrupto Yo te estoy diciendo corrupto Sí, es increíble esto, che Corrupto te estoy diciendo Hay que empezar a jugar con Boca que ha hecho con Madre Madrid Ah, yo sé quién ¿Samuel no juega? Yo tiro a mí Sí ¿Samuel no juega a Madrid? Ah, bien Bien ¡Futbolistas con emojis! Otra vez Ah, esto pasa cualquier estupidez, boludo PINOLA 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 Es PINOLA Es un PINOLA Te juro que ambos son exactamente igual de fáciles O sea, ya está... ¡Dare! ¡Dare! ¡No estoy diciendo nada, hermano! ¿Y si estás diciendo que lo adivinamos, boludo? No, no, no No estoy diciendo nada Estoy diciendo que ambos son igual de fáciles ¿Qué es ese conejo ahí? El Conejo ya adivinó El Chapi ya arriesgó Yo iba a decir Andrada, pero... Ando por los dientes, pero... Es muy fácil, chicos Estoy seguro que todo el mundo del otro lado Se está cagando de risa a ustedes que no lo adivinan, boludo Un conejo La puta que lo parió ¡PARÁ! ¡No, no, no! No sé No sé cómo le vas a dar No sé cómo le vas a dar No, en serio ¿El delantero? Ya está, eh Ahí te hizo la pregunta Ahora te va a preguntar algo más ¡Mar Cone! ¡Hola, boludo! ¡Hola, boludo! ¡Oh, Mar! ¡Cone! ¡Claro, eh! ¡Mar y Conejo! ¡Oh, no! Conejo, Mar ¡Claro, hermano! ¿Era fácil o no era fácil? Era fácil Era facilísimo Ahora es que lo veo ¡Eva, no me dejas pensar en todo! ¡No me dejas pensar en todo! ¿Qué es? Grita que no me dejan pensar los jugadores de Boca No sé de a quién ¡Está buscando los medios! ¡Ah! Vamos a lanzar, boludo El próximo video les mando un mail Y me lo responden Pero por lo menos no me dejas pensar ¿Qué jugador de River y de Boca Utilizan la número 19? Bueno, listo. Ya ganamos. Ya ganamos. ¿Es colombiano? Sí. Están muy cancheros. Quiero decir que están muy cancheros. Estamos medio a punto ahora. Qué lindo que ser de boca. Hemos terminado la guardia alta. Nosotros podemos perder o ganar. Les juro, les voy a ser muy sinceros. Cada vez que quiero grabar con los D-Free vengo acá y se me pasan. Lloran. Insultan. Que quieren cambiar las reglas. Los amo y los odio de igual manera, boludo. No olviden que sus canales los tienen en la descripción. Sus redes sociales los tienen en la descripción. Y el que no los sigue porque nunca tuvieron posibilidad. No les gusta el Flumka, el otro más grande nunca.